La etapa de masterización donde vamos a aplicar dos efectos, o sea dos plugins uno de la compresión encadenada o sidechain que aparecen como en YouTube y también un limitador para el master para finalizar el solo montaje entonces para poder aplicar el compresor sidechain primero tenemos que reunir todas las pistas de audio que requeremos aplicar al compresor en este caso desde la música, ambiente, foley y efectos todo eso lo vamos a reunir en una pista de audio para que esa pista de audio única sea afectada por el compresor y sea la locución quien afecte a ese compresor entonces como lo habíamos visto en clase la forma en que lo aplicamos era creando una pista auxiliar y dirigiendo la salida de todas estas pistas de audio hacia esa salida auxiliar entonces vamos a ver como se hace primero en Pro Tools voy a crear una nueva pista una pista auxiliar estéreo en la cual a esta pista auxiliar estéreo voy a hacer el envío en el caso de Pro Tools vamos a cambiar la ventana en el caso de Pro Tools todos los envíos los envíos de entrada y salida se manejan a través de buses internos por lo tanto lo que yo tengo que hacer es derivar a través de buses la pista de música, ambiente, foley y efectos que son las que van a ser dirigidas al compresor por lo tanto en esta sección donde está la entrada y salida la primera es la entrada la de abajo es la salida entonces la salida de esta pista de música en vez de mandarlo a la pista de audio normal lo voy a mandar a un bus voy a elegir en este caso el primero que esté disponible el bus 1 y 2 lo mismo lo voy a hacer con la pista de ambiente su salida va a ser a través del bus 1 y 2 ya, si se fijan va cambiando la salida 1 y 2, 1 y 2 bus 1 y 2 efecto bus 1 y 2 y finalmente la pista de efecto 2 también al bus 1 y 2 por lo tanto en este minuto lo que estoy haciendo es que la música, ambiente, foley, efecto y efecto 2 estén yendo a este bus todavía si le voy a reproducir solo va a sonar la locución porque la locución está enviándose a la pista del máster mientras que esta otra está dirigida a este bus y a este bus todavía no ha sido redirigido por lo tanto no va a ser audible entonces ¿cómo hago para que sea audible? en la pista auxiliar voy ahora a recoger cuando dice entrada y salida el primer clic de entrada voy a recoger estas señales que fueron enviadas al bus 1 y 2 entonces si se fijan envíos, 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 salida perdón dicho, salida, 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 salida está llegando a la entrada 1 y 2 entonces si le doy reproducción en tanto lo sonido presente entonces por lo tanto lo que hice fue redirigir todas estas pistas hasta esta pista auxiliar usando los buses a través de los envíos y salidas hasta ahora solo fue el orden para poder aplicar el compresor ahora vamos a aplicar el compresor el compresor se aplica en los inserts en este caso en la primera insert vamos a aplicar de la pista auxiliar vamos a aplicar el famoso compresor entonces me voy a un plugin multicanal porque es una pista estéreo me voy a un procesador de dinámica y voy a elegir el compresor DIN3 ya entonces en este minuto tengo el compresor cargado pero para poder hacer el el sidechain o la encadenada necesito tomar la señal de la locución para que entre a esta entrada clave que esté aquí por lo tanto lo que tengo que hacer aquí a través de los envíos enviarlo a otro bus no al unido porque se están enviando estos efectos sino que a otro bus disponible que en este caso voy a seguir el 3 y 4 ya me levanto me hizo me levanto una ventana fader lo levanto lo dejo en 0 para partir por lo tanto lo que está haciendo es que la la señal que está en locución se está mandando una copia paralela por decir así al bus 3 y 4 entonces ¿cómo aplico la compresión sidechain o compresión en cadena? primero en la entrada clave le digo que la señal viene del bus del bus 3 ¿no es cierto? que es la señal que se está enviando 3 y 4 ¿no es cierto? que es la señal que se está enviando de la locución por lo tanto el nivel de la locución va a entrar a comprimir ¿qué va a comprimir? al auxiliar 1 ok entonces queda esa llavecita activado como bus 3 y activo acá el sidechain ya y en este minuto estaría la compresión sidechain aplicada entonces lo que voy a hacer es reproducir el loop voy a elegir voy a elegir la vista de video y voy a reposir el loop como la entrada de la grabación de este video es por la entrada de micrófono del computador no va a sonar muy bien ¿ya? pero lo que debo yo manejar es el threshold y el threshold se maneja donde esté pasando todo a que lo esté comprimiendo todo si alcanzan a notar a tenerlo acá al máximo lo que va a provocar es que cada vez que hable el locutor va a comprimir toda la mezcla entonces lo que deben hacer ustedes es encontrar el punto homogéneo un punto homogéneo ¿te gustaría que rayes las paredes de tu casa? ¿no verdad? podemos mover desde aquí o lo podemos mover de acá ¿no? entonces la idea es que esté presente siempre el plano de la voz en primer plano y la compresión que se aplique ¿no es cierto? con este sidechain no sea tan notorio no sea rayo no raye paredes no es posible que domicilas sin tu sociedad un mensaje de los municipios ya eso es más o menos un valor más o menos bien son el que suena bien ¿ya? esa sería entonces la compresión sidechain ¿ya? y para finalizar al master voy a cambiar de ventana de nuevo al master le vamos a aplicar un insert multicanal también de dinámica pero va a ser un maxime este maxime es un plugin de limitación ¿ya? y aquí para hacerlo más corto lo vamos a poner un ajuste de fábrica y vamos a ir a un CD master entonces ¿qué es lo que hace? que cualquier pick que haya en la mezcla final este lo limita y lo deja al valor que yo tengo establecido por defecto en este caso A menos 3 decibeles y ahí es el valor que vamos a trabajar para masterizar para esto sonamental ¿te gustaría que rayes las paredes de tu casa? ¿no verdad? entonces no seas rayudo no rayes paredes no es sucio seguro que domicilas sin suciedad un mensaje del municipio de Santiago bueno y eso sería un capítulo cortito como de masterización para poder dejar su mezcla preparada y lista para poder exportar el trabajo entonces la última etapa final es precisamente hacer el bounce del video lo cual voy a archivo realizar bounce a una película quicktime clic en realizar bounce ¿cierto? me pregunta dónde quiero guardarlo lo voy a dejar en el escritorio y le digo no seas y empieza a regresar el bounce ¿te gustaría que rayes las paredes de tu casa? ¿no verdad? entonces no seas rayudo no rayes paredes no es posible que domicilas sin tu sociedad un mensaje del municipio de Santiago ok entonces voy a abrir el escritorio escritorio este es el video final no seas rayudo ¿te gustaría que rayes las paredes de tu casa? ¿no verdad? entonces no seas rayudo ok eso es chicos nos vemos mañana gracias a todos